Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Llevando amor y visión verdadera Con mujeres y hombres del país De sangre mexicana en las venas Doctora Claudia Sheinbaum Hoy todos por ti iremos a votar Ya te verán todos los mexicanos Recibir la banda presidencial Llega la hora De cantar victoria Y hoy tenemos mujer presidenta Ella tiene un espacio en la historia En México va a ser ella la primera Claudia irá por la continuación Nunca daremos ni un paso atrás Seguiremos la transformación Esta lucha la tenemos que ganar Y esta historia tendrá que seguir Llevando amor y visión verdadera Con mujeres y hombres del país De sangre mexicana en las venas Doctora Claudia Sheinbaum Hoy todos por ti iremos a votar Ya te verán todos los mexicanos Recibir la banda presidencial ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina